para entregarle todos los regalos que le había hecho Cristian. Dice, para que no digan que me llevé ni los regalos del Día de los Enamorados. Mariela Sánchez finalmente ha compartido detalles sobre qué pasó con los regalos que recibió de Cristian Castro después de que su relación llegara a su fin. Durante una entrevista con Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, la argentina habló sobre este tema, rompiendo así el silencio que había mantenido hasta ahora. Mariela explicó que aunque se había especulado mucho sobre su relación con Cristian, ella nunca estuvo con él por interés económico, dejando claro que ha trabajado en bienes raíces durante años y que no necesitaba aprovecharse económicamente de él. De hecho, reveló que Cristian fue quien le pidió que trabajara en su equipo y no al revés como se venía diciendo. En cuanto a los regalos, Mariela aseguró que devolvió todo lo que le había dado el cantante, incluso hizo un inventario de lo que había en el hotel y en su habitación para asegurarse de devolver hasta el último detalle. Además, mencionó que regresó el regalo de San Valentín para evitar cualquier malentendido. Contrario a lo que se había dicho, Mariela dijo que Cristian no le había hecho tantos regalos costosos como se rumoraba y el más valioso fue un reloj. Ella afirmó que también había recibido otras cosas, pero que todo fue devuelto incluyendo el reloj y otros obsequios que él había querido comprarle. Sobre la fortuna de Cristian Castro, se estima que tiene una gran cantidad de dinero con una fortuna que supera los 145 millones de dólares, lo que le permite costear lujos como viajes, autos, propiedades, joyas, ropa de marcas exclusivas y regalos para sus parejas. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que estuvo bien que Mariela devolviera los regalos que le dio Cristian Castro cuando aún eran novios? ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, hermano de Cristian Castro lo defiende de las acusaciones de Yolanda Andrade. ¿Quieres escuchar lo que le dijo? Los detalles a continuación.